Cállate, pésame, hazme creer que todo sigue igual Cierra los ojos, por favor, dame una noche más Cállate, ámame, dame de plazo hasta la aurora Si no te puedo hacer feliz, no me lo digas Ahora nací de un par a mar Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas Amar tus signos Y dar amor a paz Ya lo sé, es para bellar Gracias por este cuerpo a cuerpo Si no te vuelvo a ver, mi amor Gracias por todos tus besos No te vuelvo a dar amor Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas Amar tus signos La vida para amar Llego en mis piernas primamentas Y en mis cañitas luna llena Y mucho más amor Del que quisiera La vida La vida para amar 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 La vida para amar